El proyecto de relevamiento y vinculación territorial realizado junto a un grupo de estudiantes de la ENAM busca profundizar y fortalecer la inserción del museo en su entorno, acercarnos a la población permanente, individual y organizada de nuestro barrio y a la vez incluir la reflexión en torno al rol de los museos y las prácticas comunitarias desde los inicios de la formación de los futuros museólogos. Para esto van a tomar la palabra Verónica Geria, licenciada en Museología, área de Conservación y Museografía del Museo Etnográfico, docente en Conservación Museológica en la Universidad Nacional de las Artes. También Sebastián Coen, antropólogo, área de Etnografía del Museo Etnográfico, docente en Educación Media y Superior y Verónica Stáfora, antropóloga responsable del área de Acción Cultural del Museo Etnográfico, docente de Gestión Cultural en ISFA. Manuel Belgrano. Y en realidad también un poco conmovidos. Este proyecto se realizó con estudiantes de la Escuela Nacional de Museología. Uno de ellos, José Grisales, poquito tiempo de terminar el relevamiento, falleció. Y para nosotros fue como muy fuerte porque además cuando les preguntábamos qué evaluación hacían, nos decía claramente que contáramos con él para el futuro. Estamos contando con él para el futuro, teniéndolo también en cuenta hoy. Entonces, bueno, parte de eso tiene que ver con cómo pensamos las instituciones y el trabajo. Es el que está de barba ahí adelante y la verdad es que muy buena gente y muy entusiasta. Así que eso se valora. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Sebastián, sí, ellas son las dos Verónicas. Si bien es un poco difícil a veces trabajar con dos Verónicas, la verdad que para empezar, reconocer que sin la casi infinita capacidad de ideas de Verónica Stáfora, que es la que tengo aquí al costado, y la casi impensable cantidad de cosas en un tiempo infinitamente agotado que hace Verónica Geria, nadie entiende muy bien en qué momento hace todo lo que hace, parte de este proyecto no hubiese sido posible. Y además, gracias a los estudiantes, practicantes y rompiendo un poco con las indicaciones que me dieron mis compañeras, los chicos y chicas de la ENAM, tampoco hubiese sido posible esto que recién empezamos a hacer. Y también mi reconocimiento y el pésame para José, porque fue extraño, pero nos conmovió muchísimo. Está por acá Esperanza Riesgo, que fue una de las chicas, que también queremos reconocérselo, no sé dónde está, allá atrás, Esperanza, que fue una de las chicas, practicantes, estudiantes de la ENAM, que trabajó con nosotros, y bueno, nada, también el saludo para ella. Como les decía, en realidad esto es un proyecto que recién empieza, ahora las chicas después se van a meter específicamente a hablarles del proyecto. Cuesta un poco seguir el guión que habíamos armado en función de todo lo que se habló. A uno le da un poquito más ganas, hablábamos recién en el almuerzo, le da un poquito más de ganas de ponerse a ver cómo discutir y cómo articular lo que uno viene a contarles con todo lo que se habló, más que seguir el speech, pero voy a tratar de, ya me fui demasiado, voy a tratar de seguir. Y a mí me tocaba, en esta primera parte, contarles un poquito sobre el museo etnográfico, no sé si todos lo conocen. Para los que no lo conozcan, el museo etnográfico Juan Bautista Ambrosetti se ubica ahí, para seguir con las cuestiones del territorio, en la calle Moreno 350 de la ciudad de Buenos Aires. Es un museo tradicional, si lo tendría que definir o para empezar a definirlo, o que ha sido históricamente tradicional. Se creó en 1904, Juan Bautista Ambrosetti fue su creador. Se creó con una colección de tan solo 14 objetos arqueológicos y etnográficos donados por Indalesio Gómez. Y ya 10 años después, 8 años después, para 1912, contaba con 14.000 objetos aproximadamente. El museo, hoy por hoy, funciona justamente en un edificio que es el edificio que todos conocen. En la primera firmina estaba la fachada, que es un edificio antiguo, del siglo XIX, y que el museo recién empezó a ocupar en 1927. Tenemos 5 salas de exposición permanente y un depósito de colecciones visitables, que es donde yo trabajo generalmente, que también se puede visitar los días martes, está abierto al público. El museo alberga en su interior aproximadamente 100.000 piezas, objetos, colecciones, bioantropológicas, arqueológicas y etnográficas. Calculo que aquí todos deben conocer la diferencia, así que no me voy a extender en el tema. Hoy por hoy, en el museo, somos aproximadamente 50 los trabajadores que trabajamos cotidianamente, valga la redundancia, allí, entre no docentes, docentes y contratados, precarizados, que también hacen a la realidad cotidiana de nuestro museo. Bueno, cuando se habla de docentes, no docentes, el museo es un museo universitario, y parte de esta idea de un museo tradicional, más allá de eso, es un museo que se ha preocupado mucho por renovarse en términos del lenguaje de exhibiciones, pero sobre todo en cuanto a actividades con diferentes tipos de visitantes. Y esta impronta de pensar, como los museos pueden ser muy expulsivos o pueden ser de difícil acceso para mucha gente, se ha tratado de trabajar muy fuerte a través del tipo de propuestas que se hacen, tanto para quienes pertenecen al sistema educativo como para otros visitantes. Pensar en familias, pensar en personas con discapacidad visual, pensar en visitas muy breves en días de semana para la gente que está trabajando en el barrio, bueno, distintas propuestas que intentan dar cuenta de un interés por abrirse, que no sea un museo cerrado. Sin embargo, lo que nosotros detectamos es que no hemos tenido una influencia fuerte en el entorno más inmediato, en el barrio. Entonces, en el sentido, aunque hay antecedentes que tienen que ver con empezar a ponernos a disposición, por ejemplo, de los grupos de empresarios o comerciantes en realidad de la zona para la semana de la gastronomía, decir, bueno, nosotros también queremos participar con distintos colectivos del barrio. Bueno, a la vez siguiente ya nos convocan. O pensar en el ciclo de visitas que hicimos con los trabajadores del Ministerio de Economía, que está a dos cuadras del museo, es pensar en quienes transitan ese espacio. Pero hace un año, en el encuentro que se hizo también aquí en Berazategui, una joven estudiante de museología nos dijo, bueno, yo voy un montón al museo y voy a ver distintas visitas, voy a los eventos, pero ustedes no tienen un trabajo con los vecinos. Y tienen razón, no hemos hecho una cosa focalizada y en un punto tiene que ver con nuestra propia mirada de ese entorno. A veces uno piensa que ciertos espacios son para manifestarse políticamente, para ir a trabajar, para comprar, y no los piensa tanto como espacios de residencia. El barrio del museo está, es a dos cuadras de Plaza de Mayo, es un espacio con una circulación diferente. Entonces, nuestras acciones tienen que ver con esos proyectos, con pensar cómo algunas de estas miradas que hemos tenido con otros visitantes se pueden aplicar también a quienes tenemos alrededor. Pero para eso tenemos que saber quiénes son. Bueno, en consecuencia con lo que venían diciendo mis compañeros, y a raíz del interés que tenemos nosotros tres y otra gente que trabaja en el museo en establecer más vínculos con nuestro entorno territorial, es que desde el año pasado empezamos a pensar este proyecto trabajando entre tres áreas, el área de conservación y museografía, etnografía y acción cultural. Quería resaltar también esta figura del museo tradicional que dijo Sebastián, el museo etnográfico es un museo universitario que tiene 111 años, en este mes de septiembre cumple, 111 años, y al ser un museo universitario también ha estado atravesado por todos los cambios que se han ido produciendo en el modelo universitario en nuestro país y por los hechos históricos que atraviesan nuestra historia. Entonces, además ha estado muy vinculado, sobre todo en algunas etapas determinadas, con una fuerte impronta de la academia y de la función de la investigación por sobre las otras funciones que tienen que ver con la preservación del patrimonio cultural y con el uso de ese patrimonio por parte de otros sectores que no son la academia. Otra cuestión que quería resaltar es que este proyecto surge con esta fuerte vinculación que estamos haciendo de trabajo entre las distintas áreas y que nos plantean hoy en día un desafío en cuanto a cómo empezar a profundizar esos cambios que se vinieron haciendo de manera paulatina y ascendente desde la época post-dictadura, digamos, ¿no? Pasamos por un periodo bastante negro, hasta el año 84, en el museo y posteriormente, a partir de la gestión del doctor Pérez Goyán y de Marta Dujovne y de la creación de una planta de trabajadores profesionalizados y con diferentes especialidades, especificaciones en la tarea cotidiana, fuimos conformando esta planta de trabajadores que somos una comunidad, somos un territorio de conflicto y que nos planteamos justamente con esto que decía al principio, con la voluntad de poder generar un cambio y una apertura, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples demandas sociales que hay en torno al patrimonio que alberga el museo, sobre todo en referencia al rol preponderante que tienen hoy en día los pueblos indígenas en Argentina y respecto de justamente los derechos territoriales y los derechos culturales, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me venía pensando desde esta mañana es en este entorno territorial en el que yo vivo, a 10 cuadras del museo, entonces me lo camino el barrio todos los días y conozco mucho ese espacio, en un barrio donde justamente tenemos a dos cuadras la Plaza de Mayo, donde muchos de nosotros hemos ido a participar de las manifestaciones políticas de diversas índoles, donde ha habido represiones como las del 2001 que arrasaron del entorno del museo, en un barrio que hoy en día es muy turístico, donde tenemos comercios de todo tipo, la Feria de San Telmo los fines de semana, un barrio donde edificios históricos son casas tomadas, que desde hace varios años están siendo desalojadas para construir bellos hoteles de cinco estrellas, un barrio donde la prostitución y el tráfico de drogas es moneda corriente y donde, bueno, desempeñamos nuestra tarea, trabajadores de la administración pública, de organismos públicos de distinta índole. Bueno, todo ese entorno me venía preguntando desde esta mañana, bueno, ¿cómo relacionamos un tocado de plumas chamacoco con esa realidad del entorno o una momia o un resto arqueológico? Es un desafío importante poder ver cómo trabajamos con esa colección en relación con las ideas de comunidad que nos planteamos explorar y comunicarnos, digamos, a través de este proyecto. Bueno, estas preguntas que ustedes tienen en la pantalla tienen que ver con las cosas que no sabemos y que nos seguimos preguntando y que van a ir atravesando el proyecto, que tienen que ver con si nosotros podemos ser o no, ya llegamos a la conclusión que no, un museo comunitario, pero que sí podemos tener prácticas comunitarias. ¿Cómo se relaciona esto y qué idea de comunidad tenemos? ¿Son los trabajadores de la universidad de nuestra comunidad? ¿Son la gente del barrio? ¿Son los estudiantes? ¿Son quiénes son o cuántas comunidades intentamos atender al mismo tiempo? ¿Si somos parte o somos externos a la comunidad? Y esta idea es si es algo construido o algo preexistente. Tenemos claro que no es homogénea, como plantearon las compañeras de UAI, tenemos claro que es cambiante, pero hay muchas cosas que se cruzan, sobre todo a la hora de tomar decisiones, porque según también a quienes yo considere como la comunidad con la que quiero trabajar, voy a tener que destinar recursos, tiempos y proyectos. Entonces, ahí se definen también los objetivos de un proyecto como este que estamos presentando. Van a ver cambiar el micrófono muchas veces. Sí. Y así son las reuniones de trabajo, siempre nos pasamos el micrófono. Bueno, rápido repaso sobre cuáles son los objetivos generales de este proyecto. Como primer elemento, justamente decidimos salir de las puertas del edificio del museo a caminar el entorno del barrio para poder establecer un vínculo y conocer realmente con datos concretos cómo está conformada la población de ese territorio inmediato a nuestro museo. Tanto la población habitante permanente del lugar como la población que va durante los días de semana a trabajar o los fines de semana en otro contexto. Y tanto la comunidad conformada por individuos como las organizaciones y las instituciones que están en nuestro entorno. Habíamos empezado con una idea muy abarcativa del territorio a analizar en esta primera etapa del proyecto. Empezamos con la idea de trabajar con, desde la Avenida de Mayo, no sé si todos se ubican en la ciudad de Buenos Aires, la Avenida de Mayo, la Avenida Paseo Colón en el Vasco, Avenida Independencia y la 9 de julio, 60, Manzanas, con una diversidad y tipología muy grande de instituciones y de población. Nuestra idea con este proyecto es poder habilitar canales para fortalecer los vínculos con esa comunidad territorial y para generar diferentes niveles de participación en la vida y el uso del museo. Entonces empezamos con una primera etapa que tenía que ver con trabajar un primer relevamiento de las diferentes características. Ahora les vamos a mostrar cómo lo hicimos. Con nuestra participación, por supuesto, nosotros tres, que salimos a hacer unas primeras experiencias a recorrer y a mapear. Y como el museo también funciona históricamente desde hace varias décadas como museo de escuela y espacio de formación para gente que estudia antropología, conservación, museología y otras especialidades, poder desarrollar entonces este primer relevamiento y un análisis de esa información para tener un diagnóstico de con quiénes queremos conversar, a quiénes queremos escuchar. Pensar en esta idea de que sea una práctica para nosotros era importante porque algunos de nosotros tal vez teníamos estas preocupaciones para quién es el museo, pero fuimos llegando a través de un desarrollo profesional. Lo que queríamos es que fuera una preocupación desde el inicio de la formación de los futuros museólogos. Entonces nos parecía que era importante que fuera con ellos en particular, además de porque comparten el mismo entorno. La escuela de museología está muy cerca del museo. Que era con ellos con quienes queríamos trabajar, con quienes queríamos además replicar el proceso de producción del proyecto, hacerlos partícipes de las distintas instancias. Entonces, en primera instancia nos pusimos a leer sobre cuestiones de mapeo colectivo, cuestiones ligadas a censos, a relevamientos territoriales. Nos pusimos a diseñar bases de datos, dispositivos, o sea, les voy a contar un poco más. Y qué queríamos, dejar muy claro, qué queríamos identificar en el barrio. Y definimos que con estos estudiantes, que en su mayoría son del primer año de la carrera de museología, íbamos a hacer una serie de encuentros en donde íbamos a trabajar temáticas de museología comunitaria, íbamos a planear y analizar los dispositivos de relevamiento, y que además con ellos también íbamos a pensar en cómo trabajar esos datos. Y que íbamos a trabajar también en torno a algunos de los casos que después nos vamos a comentar y que tal vez ya conocen. Entonces, en estos 12 encuentros teórico-prácticos que tuvimos entre el mes de abril y principios del mes de julio, con los tres estudiantes que participaron de la experiencia, abordamos en la capacitación, en los encuentros de capacitación teórica, que fueron cuatro, un primer eje que tenía que ver justamente con las prácticas comunitarias, la museología comunitaria, la nueva museología, etcétera, donde abordamos conceptos teóricos y trabajamos algunas experiencias internacionales que reflejaban los distintos momentos a partir del surgimiento de la ecomuseología hasta la actualidad, haciendo un fuerte hincapié en todo lo que tenía que ver con experiencias producidas sobre todo en Francia, en Canadá y en México en los primeros periodos, hasta la década del 80, en fines de la década del 80 y después todo lo que ha ido multiplicándose en todos estos años en distintos países de América. Bien, así como les dijo Vero, también trabajaba, me costaba meter bocado cuando me juntaba con las chicas a trabajar, pero efectivamente, como dijeron las chicas, el gran objetivo era poder conocer el entorno territorial y por conocer el entorno territorial significaba conocer también a todas las diferentes comunidades que podían llegar a habitar ese entorno. Entonces, el segundo de los ejes que nos planteamos fue justamente problematizar y empezar a pensar qué entendíamos nosotros por territorio. Eso llevó toda una discusión previa entre nosotros a la hora de ponernos de acuerdo también desde qué punto de partida teórico íbamos a empezar a pensar ese territorio y cómo lo íbamos a definir. Pero al mismo tiempo, como decía hoy la compañera, cuando empezó a hablar también a qué nos referíamos prácticamente. Y eso es un poco esa mención a lo que dice Vero, ¿no? También podríamos pensar en estas cuestiones que ven también escritas en el power, ¿no? Esta construcción social, histórica y política del territorio, que es algo que seguramente todos teóricamente e ideológicamente lo compartimos y que tratamos de compartirlo en los encuentros con los chicos de la ENAM a través de, por ejemplo, tomar casos históricos sobre cómo había sido vista, utilizada y retomo lo que dijo hoy a la mañana Claudia también, ¿no? Habitada, sobre todo habitada, habitada en términos de uso, en términos de marcas, la Plaza de Mayo, ¿no? Y fue, así como la Plaza de Mayo, otros espacios en el interior de esta zona que habíamos delimitado que tenemos tan naturalizados. Nosotros por trabajar en esa zona, por habitarla cotidianamente como trabajadores, otro por consumirla como turista, otro por vivir, otro por vivir, consumirla como turista y trabajar. Pero de alguna forma... ¿Eh? Yo no sé. No. Pero en términos generales el punto era, tenemos que lograr detectar una serie de comunidades, ¿sí? Ahora podemos precisar esa idea. Una serie de comunidades con las cuales interactuar, con las cuales empezar a generar distintos tipos de prácticas comunitarias en el museo. Pero en un espacio que tenemos naturalizado, de alguna manera, y que conocemos, de alguna manera, de una forma determinada. Bueno, plantear este segundo encuentro con los chicos de la ENAM y empezar a problematizar las cuestiones de qué es el espacio, cómo se construye el espacio, y pensar el espacio como construcción, tenía como eje fundamental, bueno, hacer este trabajo, esta reflexión de desnaturalización, de exotizar lo natural, ¿no? De alguna forma, lo cotidiano, para poder tratar de encontrar en esos lugares, en esos espacios, a esos potenciales o posibles comunidades o actores sociales, individuales, colectivos, que... o a los cuales, o con los cuales el museo pudiese empezar a establecer y a generar prácticas comunitarias. Básicamente, y para que lo sepan, ¿no? De alguna forma, y explicitarlo también, en términos de explicitar cuál es la posición teórica, partimos de ideas de Milton Santos, hasta Agua Ventura Santos. No quiero dejar de mencionar a nuestro compañero del museo, Daniel Perrone, que trabaja también en el área de acción cultural, que ha trabajado fuertemente con el Ministerio de Defensa, pensando esas cartografías que ustedes ven, sí, que tienen que ver con las nuevas cartografías que se están diseñando desde el Estado, para repensar otra vez el tema de la cartografía como una construcción situada. Nosotros, nuestro objetivo quizá final, entre comillas, del proyecto es generar una cartografía social participativa del barrio. Saber que la cartografía siempre la vamos a producir desde un lugar, y ese lugar tiene un posicionamiento político, social e histórico. Compartir eso y trabajarlo con los estudiantes, practicantes, chicos de la ENAM, para nosotros era fundamental. Y en ese sentido, Dani Perrone, también aportó y trabajó en esos encuentros, en la construcción de esa clase, en el trabajo de ese eje. También nos parecía importante pensar que estas ideas que parecen tan bonitas en prácticas en nuestro país, entonces queríamos que ellos tuvieran idea de que hay museos donde estas cosas se hacen. Y elegimos estos cuatro casos, hay tres que tenemos acá presentes, el cuarto es el Museo Integral de Laguna Blanca, en Catamarca, que también es un museo universitario, que trabaja fuertemente con una idea de territorio integral, y trabaja en el desarrollo de las comunidades, palmo a palmo con el museo, y porque nos parecían que eran experiencias que son innovadoras, que tienen un compromiso político y social fuerte, y que tienen además realidades muy distintas entre sí. Estas teorías que leemos pueden aplicarse de modos diferentes en distintos entornos, y toman también algo de lo propio del equipo que los lleva adelante. Esa variabilidad para poner en práctica estas ideas, nos parecía que era algo importante de destacar. Y en ese sentido, invitamos a Anabel Castaño, también para que nos consultara la experiencia de la red de museos de los pueblos de Unabellría. Bien, hasta acá todo muy bonito. Ahora el punto era que, en términos de la discusión y de cómo nos matábamos, el punto era que teníamos que empezar a construir justamente un dispositivo para sistematizar tan pretenciosa idea de relevar 67 manzanas. Ese dispositivo nos llevó bastante trabajo en términos, primero, de salir a mapear nosotros, intuitivamente, a ver qué era lo que nosotros queríamos relevar y qué era lo que lograbamos desnaturalizar justamente nosotros de ese entorno. A partir de esa actividad de mapeo intuitivo, elaboramos lo que nosotros dimos por llamar dispositivo de mapeo. Este dispositivo, no vamos a ahondar en cada una de las partes, pero sí nos parecía interesante contarles que estaba dividido, o lo pensamos, si se quiere, en tres grandes partes. Una parte que tenía que ver con la recopilación de información cuantitativa, una parte que tenía que ver con una expresión cartográfica, que es el planito que ustedes pueden ver en el medio del dispositivo, donde iban a constar y donde, de alguna forma, se iban a referenciar esa información cuantitativa que se recogiera. Y un espacio denominado observaciones, que quizá era el más valioso para nosotros, que significaba, de alguna manera, tratar de recoger todas las impresiones o la información cualitativa, pero apuntaba justamente a todas las impresiones, a todas las sensaciones, a todo, justamente, y vuelvo para seguir siendo circular, a los modos de habitar el espacio que los chicos de la ENAM, cuando recorrieran, cada una de las manzanas, pudieran ir detectando y pudieran ir rellenando esa información, dándole sentido a toda esa información que, cuantitativamente, ya de por sí, nos era útil. Para construir este dispositivo usamos dos, básicamente, tratamos de leer varias cuestiones vinculadas con el mapeo, pero en la práctica, a la hora de construirlo, nos basamos en, o agrevamos, si se quiere, en dos bibliografías particulares que tienen que ver con las de mapeo colectivo, en gran parte, y por otro lado, para lo que es la sistematización de la información más cuantitativa, en los dispositivos censales utilizados en el último censo nacional que se hizo en el 2010. Bien, y la etapa concreta de trabajo consistió en seis salidas a trabajo de campo, en días de semana y en fines de semana, en la que hicimos un sistema organizativo en parejas para que, de a dos, los estudiantes pudieran hacer el relevamiento por manzanas, hicimos una distribución regional, empezamos a trabajar con el primer cordón de manzanas en forma circular, como el dibujito que se ve arriba, digamos, el centro del museo, y hacia alrededor, seguimos trabajando hasta llegar a recorrer aproximadamente 40 manzanas de las 60, 67, que habíamos planteado en un inicio. Esta parte de la práctica era, por supuesto, presencial, se trabajó con el relevamiento, con ese dispositivo escrito, y, por otra parte, con relevamientos fotográficos vinculados a cada una de las fichas. Y, bueno, ahí ven un poquito el entorno del museo, algunas de las fotos que salieron del relevamiento. Tuvimos que trabajar muchas cuestiones vinculadas a los espacios públicos y los espacios privados, al ingreso o no a los lugares, a cómo se presentaban, a la información que se brindaba acerca del museo. Mucha gente del entorno ni sabe que existe el museo. Por ahí estamos a tres cuadras. Y, bueno, es un lugar, un espacio territorial por el que circulan cientos de miles de personas por día y con una multiplicidad de objetivos muy, muy grande. Entonces, trabajamos fuertemente en el relevamiento de esto que denominamos favoritos, que se veía en el primer listado acá, que tiene que ver con una primera identificación de instituciones y organizaciones vinculadas a los temas culturales y educativos y a las organizaciones asociativas del barrio, ¿no? El Centro Cultural Afro, el Centro de Día, las organizaciones, los teatros, los cines, digamos. Hay un nivel de información recabado muy, muy grande que en esta etapa vamos a empezar a analizar porque la práctica ya terminó. Ahora le queda el trabajo de análisis al museo para una siguiente etapa. Y, bueno, la otra cosa que hicimos también fue en el último encuentro trabajar con los estudiantes con la referencia del objetivo que nos habíamos planteado en el inicio de la práctica y un gran plano en blanco en el piso para que pudieran ellos ir marcando las cosas más relevantes o que más le llamaron la atención de ese espacio. Quiero destacar una sola cosa respecto de esta imagen que es que en ese trabajo que se hizo en el aula del museo donde participamos todos los que habíamos estado en el proyecto se dio una situación muy interesante porque se trabajó durante una hora y media con cartones, cartulinas, marcadores y demás para construir la imagen que se llevaban de ese territorio relevado y no sé si se fijan ahí hay una estrella de referencia muy grande se ve que necesitamos una orientación y los tres edificios más grandes que se ven el más grande, rosado, por supuesto es la Casa Rosada el otro, a ver este amarillo de acá es la Catedral y el otro amarillo que se ve ahí es el Museo Etnográfico apareció fuertemente la presencia del Museo Etnográfico pero igual lo que quería resaltar es que se armó un intercambio interesante porque después de hacerlo hablamos sobre lo que se había representado y uno de los estudiantes planteó bueno, yo acá me llama mucho la atención habíamos de diversas generaciones muchos jóvenes, jóvenes yo soy joven de 40 hay más jóvenes los estudiantes la gran parte eran de 20, 20 y pico y este estudiante que contó esto era más o menos de mi generación dijo a mí lo que le llama la atención es que acá se dibujó la Plaza de Mayo y no está la Ronda de las Madres de la Plaza de Mayo yo la hubiera dibujado y entonces otro dije no, bueno pero yo lo que dibujé fue la Casa Rosada y arriba dibujado el helicóptero digo como para ver las marcas las marcas históricas que se van generando en la memoria de las distintas generaciones bueno ese fue el último día sí y además ahí remarcado lo que decía Vero que si bien gran parte del material y del trabajo nosotros lo íbamos haciendo previamente a cada uno de los encuentros otra de las cosas que me parece que es sumamente interesante porque nosotros básicamente porque era una incógnita para nosotros cuando lo planteamos era que nosotros nos proponíamos que cada uno de esos tanto los materiales como las discusiones teóricas que teníamos antes las intentábamos llevar a los encuentros con los practicantes estudiantes chicos de la ENAM y ver qué opinaban ellos de eso y si en ese devenir en esa trayectoria en ir recorriendo juntos ese camino esas cosas iban cambiando y sí efectivamente fueron cambiando desde las discusiones teóricas que tuvimos hasta el mismo dispositivo o sea el dispositivo final con el que terminamos avanzando si bien era el mismo que habíamos generado al principio sobre la marcha fuimos incluso corrigiendo alguna forma sobre cómo consignar la información y de qué forma consignarla inclusive a partir de la propia experiencia de ellos en el territorio y como bien decía Vero en ese último encuentro también estuvo a ella le quedó el de la Casa Rosada a mí me quedó también el de las vallas de Plaza de Mayo es súper interesante además que Plaza de Mayo no estaba en el mapeo no era parte del área por más que no formaba parte del área que nosotros habíamos seleccionado ellos empezaron a dibujar el mapa a partir de Plaza de Mayo independientemente que uno establezca o defina un territorio la gente que habita ese territorio va a significarlo y a construirlo a veces muy por fuera de los límites que uno puede llegar a ponerle a ese territorio y a la mayor cantidad de tiempo y dedicación se la puede llegar a poner incluso a esos espacios que están por fuera de esos límites que no por eso dejan de ser quizá ordenadores o generadores de sentido en ese recorrido Bueno, para terminar la verdad es que nosotros sabemos que cuando hablamos de dispositivos censos suenan cosas como un poco poéticas un poco rígidas en algunos casos y que a veces suena raro decir bueno participación con estos dispositivos tan armaditos o estructurados fue el modo que nosotros encontramos para empezar a identificar con quienes podemos seguir avanzando en estos diferentes niveles de participación que aparecen en la pantalla que los define Malena Bastías y nos parecía interesante pensar cómo se van combinando con algunos de los colectivos y grupos con los que nosotros habitualmente trabajamos venimos trabajando en estas cosas y combinando gente a la que le contamos lo que hacemos gente a la que le invitamos a hacer lo que ella quiere gente que nos pide cosas a nosotros gente con la que hacemos cosas en conjunto hay veces que tomamos decisiones nosotros hay veces que nosotros nos adoptamos a las decisiones que tomaron otros esta vez nos vinimos a contarles en un punto en lo que mejor nos sale venimos a contarles algo que estamos haciendo y en ese sentido tiene toda esta cocina de discusiones que todavía no tenemos analizado el relevamiento pero nos parecía de la invitación que nos hizo la gente de ATM que era interesante pensar cómo un museo está en un espacio que es extraño de pensar como un espacio comunitario aunque tiene vínculos fuertes entre sí y cómo aparece ahí lo territorial nos parecía que era interesante pensar qué podemos hacer en ese lugar en términos de prácticas comunitarias y en un punto cuando Vero decía bueno por qué nosotros a ver cómo se liga un tocado chamacoco con la museología comunitaria en un museo de antropología todo el tiempo estamos poniendo en cuestión quiénes somos quiénes son partes de nosotros quiénes quedan afuera y cómo las diferencias sociales son construidas históricamente en ese sentido un museo como el nuestro tiene algo que hacer con respecto a las cuestiones de identidad este es un camino para ir avanzando en estos temas habrá otros seguiremos profundizando en este y ojalá en futuros encuentros les podamos contar todo lo que pudimos hacer a partir de esto que puede sonar como más frío muchas gracias aplausos 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 dos cosas una es que como no es algo que por ahí les interesa reformular sobre todo a partir de lo que dijeron al final de cono, procediendo con conceptos que vienen del mapeo colectivo de la cartografía, resulta que después los relevamientos nos llevan a reformular esas primeras aproximaciones y reformular y transformar la metodología del trabajo. Desde la investigación en artes y en los activismos políticos y las prácticas artísticas, en vez de usar los conceptos de cartografía, se usa un concepto de diagrama, que proviene más de toda una literatura vinculada a Walter Benjamin y que tiene, digamos, un peso menos geográfico a la hora de marcar el territorio y más sociológico, digamos, o identitario. Por ahí es una sugerencia, hay teóricos, artistas del arte que hacen justamente el trabajo de regalamiento en marcas urbanas relacionadas con los activismos políticos y las prácticas artísticas, que les han resultado más suculentos estos conceptos que el de la cartografía. Esa es una sugerencia. Segundo, ustedes son trabajadores del Museo Modráfico, ¿no? O sea, no son directivos, no forman parte del Ejecutivo del Museo Modráfico. ¿Cuál es la... Por ahora. Una cosa que vengo pensando desde esta mañana, ¿no? Es al margen de cómo se producen las negociaciones con la comunidad externa, ¿sí? Cómo se producen las negociaciones dentro de la institución para que proyectos de esta naturaleza que no forman parte de la agenda de la dirección, les den a ustedes el espacio y el tiempo financiado por la institución, pagado por la institución, para que las realicen. Es decir, ¿cuáles son los espacios? ¿Cómo articulan ustedes esos espacios dentro de la institución? Para que proyectos a muy largo plazo, como el mínimo plazo, en el que se plantean ustedes y que el instituto involuntariado, compañeros con otras instituciones y demás, tengan posibilidad de desarrollo dentro de la institución. Bueno, en principio, no es un proyecto que haya llevado adelante la dirección, pero sí se contaba con el aval de la dirección y de la secretaria académica del Museo. Sí. Nosotros, no sé si ustedes... Está difícil. No, no sé si ustedes saben. Nosotros estamos atravesando como institución un proceso de muchos cambios. Por primera vez, en 110 años, el año pasado, hubo un concurso público para ocupar la dirección del museo. Eso fue un hecho histórico muy importante para nosotros. De hecho, con la participación de Verónica y de Silvana de Lorenzo, participamos como veedores, los trabajadores del museo, en ese concurso. Y, por otra parte, esta misma situación respecto de, que les comentaba antes, ¿no? De cómo está conformado el equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo técnico profesional de cerca de 20 personas, ¿no? En las áreas técnico profesionales, nada más. 20 personas que ya tenemos una cantidad de años en la institución importante, que trabajamos en equipo para los distintos proyectos y que conformamos una comunidad no solamente en función de los objetivos o la misión del museo, sino también con la conciencia de nuestra condición como trabajadores. Entonces, a título personal, considero que nuestros espacios de reunión y de discusión sobre nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestros proyectos, los trabajadores del museo, han empoderado una serie de proyectos que, con el apoyo, por supuesto, de la dirección, que tiene una vocación de ampliar y una apertura para poder llevar adelante, digamos, hay muchos proyectos en el museo que se sostienen por el equipo de trabajo, pase lo que pase, en los momentos de cambios y demás, dentro de la parte más institucional. Y me parece que eso también es positivo en función de que también podemos generar propuestas nosotros y defender los proyectos que consideramos que se deben llevar adelante. No sé si quedó contestado. Por ahí aclarando que, así como hace un rato en el almuerzo hablábamos con alguien que nos decía, bueno, en esta área somos dos y medio. Bueno, nosotros también, aunque el número pueda parecer grande de trabajadores en relación a otros espacios, hacemos diez cosas distintas cada uno. Y esa foto tan tranquila en la que se nos veía a Seba y a mí leyendo los dispositivos, debe haber sido una vez todas las que estuvimos juntos para hacer esto. Al mismo tiempo estamos en diez cosas. Entonces, hay algo del empuje que cada uno le pone y en donde intenta hacer un hueco para que estos proyectos puedan salir adelante. Si hay cuestiones técnicas, hacer los mapeos culturales o las cartografías o el diagnóstico del entorno próximo al museo me parece, para mí, una tarea fundamental. Porque no se puede seguir trabajando con ideas y preconcepciones de lo que pasa en el entorno. O sea, son muy cambiantes. Y a partir de ese análisis se pueden establecer alianzas con otras instituciones que están. Ustedes mostraban ahí que centros afro, bueno, es justamente, yo creo que ahí está la participación. Y los modelos estos, modelos con la mirada participativa, museos participativos, modelos con que haya proyectos co-gestionados con la comunidad. Y yo creo que ahí lo primero, o sea, por eso me parece, digamos, fantástico. La pregunta sería, con toda esta información que para mí es importantísima, ¿qué viene después y cómo se contó esto? Porque es para mí importantísimo, porque me imagino que la cabeza, porque encontraron que hay esto, que hay otras instituciones, que hay personas, qué alianzas, qué proyecto superador fue, qué ideas... También retomando un poco lo primero que había dicho Marcela, yo creo que igual se complementan ambas posturas. Un poco lo que nos pasó fue eso. Nosotros somos antropólogos, Pedro es museóloga. Yo, mi experiencia con la geografía tiene que ver con, o con las cuestiones vinculadas con la territorialidad y la espacialidad, tienen que ver con algunos seminarios hechos. Y con mi experiencia como docente de media también, y con algunas cuestiones vinculadas a estos trabajos ajenos. Podemos empezar quizá con estos conceptos que, como les dijo Vero, nos resultaban más rígidos y más duros. Tenía que ver quizá con recolectar esta información de primera mano en un terreno, sí, de todos modos rígido, pero contar con algunas informaciones cuantitativas que después nos permitiesen llegar a otra escala, a realizarnos otras preguntas, que así todos ya nos las veníamos haciendo quizá lo que nos faltaba. No sé, creo que lo nombraste a Ben y a mi, Marcela, pero es una lectura interesante y a la que trataremos de llegar. Pero la idea de poder incorporar en la segunda etapa a gente de geografía o gente de artes para poder repensar otra vez también esta información y repensarla desde otro lugar para quizá generar otra modificación nueva es como, es una de las ideas. ¿Qué hacer con toda esa información? La información, bueno, creo que es parte de lo que estamos también pensando y planificando. Uno de los primeros puntos, si se quiere, como mostraba el espiral que Vero nos decía, quizá nuestra segunda, lo que nos sigue automáticamente es empezar a sistematizar toda esta información, sí. Sistematizarla significa volcarla ya sea visualmente, a través de sistemas de información geográfica, otra vez por más duro que pueda sonar para acomodarlo, pero también analizarla cualitativamente en términos de quiénes son las personas que están habitando ese lugar, cómo lo habitan, de qué forma y de qué forma empezar a poder ya empezar a acercarnos a ellos para ver qué hacemos. Igual lo de las alianzas es de las primeras cosas. Por ejemplo, como decía la gente de INPA, pronto viene la noche de los museos. Nosotros en este relevamiento nos dimos cuenta que Telam, que está a la vuelta, tiene una sala de exhibición. Y la verdad es que yo no lo sabía y voy ahí todos los días. Entonces, pensar en una acción conjunta en relación a un evento en el que la gente del barrio va a participar, digo, son de las pequeñas primeras cosas que surgen solo a partir de conocer. Digo, pensar en un plano, ahí andamos con él viendo cómo hacemos para que aparezcan otras marcas en el recorrido que alguien puede hacer en el entorno, poder proponer un recorrido más amplio para quienes se acercan, digo, pensar en otras cosas que andan dando vueltas.